¿Qué tal amigos de Canal 33? Los saluda Juan Beltrán desde la ciudad de Houston. Ya inició toda la actividad del Super Tazón número 51 entre los alcoholes de Atlanta y los patriotas de Nueva Inglaterra. Pero ¿por qué no le damos un vistazo a todo lo que está pasando alrededor de la ciudad de Houston? Es la primera vez que vengo. Pues lo más que me gustó fue el trofeo, poder tomarse una foto con el trofeo. Y hay muchas cosas que hacer, especialmente para los niños. Yo nací, crecí aquí y pues se me hace una cosa buena para la ciudad también. Así es, ambos equipos arribaron a la ciudad espacial el día de hoy. Pero por supuesto manténgase al tanto de Canal 33 que le traeremos cobertura completa de todo lo que está pasando en la bellísima ciudad espacial de Houston, Texas. Reportando para usted, Juan Beltrán.